Amigos, muy buenos amigos de Lope, estas jornadas de teatro clásico de Olmedo, en el título de Lope Sin Fin, no podía faltar el grupo, que es más que un grupo, que es Pro Lope, y aquí tenemos a Laura, a Sonia, a Laura Fernández, Sonia Boal, Dani Fernández, de la Universidad Autónoma de Barcelona, Sonia y Laura, y de Valencia, Dani. Habíamos pensado, había sido la idea de Laura, plantear, pensando que tenemos estos sillones, así en forma sala de estar, estamos como en casa aquí en Olmedo, presentar esta mesa como una invitación a conocer la gran casa de Pro Lope. Entonces Laura va a ser la encarnada de daros la bienvenida, de abriros las puertas, y Sonia a continuación me ha enseñado algunas estancias, que son muchas, las estancias de esa gran mansión de Pro Lope. Y Dani ya nos va a sentar a la mesa para que degustemos todo lo que han cocinado durante todos estos años. Entonces, no sé, Laura, ¿te parece dar la bienvenida? Pues, abrimos la casa de Pro Lope, pero en esta casa de Olmedo. Tanto antes de abrir la casa de Pro Lope tenemos que dar las gracias por estar aquí, a Olmedo, a Germán, a ti, a todos los que nos escucháis. Mientras preparábamos un poco esta charla de hoy, nos contaba Javier que entre los oyentes tendríamos un público muy diverso. Todo este público interesado por el Teatro del Siglo de Oro, lo cual nos fascina y nos encanta porque es nuestra pasión. Pero bueno, muchos de vosotros conocéis lo que es Pro Lope, pero posiblemente muchos no sabéis lo que es y sobre todo no conocéis su origen. Y os lo quiero contar porque tiene que ver con una persona muy querida por mí, por los que estamos en esta mesa y por muchos de los que estáis aquí delante, que fue el maestro Alberto Uruguay, que es el fundador del grupo Pro Lope. Y él siempre contaba que la idea de Pro Lope se inició cuando él estaba preparando sus oposiciones a la catedral e instituto. Tenía que preparar una exposición oral y se dio cuenta de que para buscar obras de Lope todas las oposiciones eran muy antiguas. Como él era un exceso de la crítica textual, pensó, pues no hay oposiciones críticas de Lope, hay que hacer, hay que hacer esto. Y años después, con un mutuido grupo de jovenzuelos como Ramón Valdés y Gonzalo Pondón, simple iriso, gente ahora muy consagrada, empezaron en 1989 gracias a esa idea brillante de Alberto y sobre todo con su mano de investigador riguroso implantando una manera de hacer ediciones que en España no existía o existía muy puntualmente, pero sobre todo con un espíritu humano de crear un grupo en el que se apoya a la gente joven, se lucha por el trabajo bien hecho y se lucha entre todos para conseguir la financiación, para conseguirla. Esto es en el año 89 y unos años después, porque empezaron una máquina tan grande, empieza pues unos años, en 1997 aparecía lo que era la primera parte de comedias. La primera parte de comedias de Brolope, eso también fue una idea magnífica de Alberto, porque, imagino que muchos lo sabéis, pero algunos a lo mejor no lo sabéis, Alberto decidió que contemporáneamente teníamos que evitar la obra de Lope tal y como apareció en su día, es decir, con las partes de comedias, eran unas recopilaciones de doce piezas. Estas partes de comedias se iniciaron sin ningún control de Lope, a publicarse en 1604, hasta que Lope llega un momento a la altura de la parte 10, llevan nueve partes publicándose, a la altura de la parte 10 decide tomar el control. Y a partir de ahí, eso se queda no solo como un género, sino como un género refrendado por el propio autor. Por tanto, modernamente, nos pareció, le pareció a Alberto Vaya, un acierto seguir por ahí. Y desde entonces, bueno, pues desde 1989, que ha llovido mucho, ha basado muchísima gente, me he hecho, vais a permitir que viene la chuleta, porque los números son muchos. Desde 1989 se han publicado unas 250 comedias, luego a lo mejor tú no lo precisas. Hemos tenido casi 20 proyectos de investigación de diferentes ministerios y generalidades y cosas. Hemos tenido, actualmente tenemos más, casi 50 investigadores vinculados a Prolonge, pero hemos tenido echado las cuentas y me asustaba. Más de 200 en estos años, de casi todas las universidades españolas, de muchas europeas, de muchas americanas. Por tanto, bien, nos ingresábamos, como dice el título, a un monstruo. Producción de Lope es inmensa. Pero actualmente, cuando miramos a Prolonge y la suma del esfuerzo de tantos investigadores, nos damos contra de que Prolonge también empieza a ser un monstruo. Podría repasar muchas cosas, pero también quiero decir que este grupo, al que me honra pertenecer, forma parte de una red muy grande, muy importante en España, que tuvo un empuje importantísimo con un grupo coordinado y muy bien financiado, que nos llamó TC12, del cual se hizo aquí su congreso más espectacular, en 2013, que unió todos aquellos grupos que en España se estaban ubicando al Teatro del Siglo de Oro y cuyos directores muchos están aquí. Tampión Germán, Felipe Graza, bueno, no está Ignacio Avellano, no está Luis Luis Arfijo, pero son grupos que se dedicaban a Calderón, a Tirso, a Miraria Mescua, a Rojas Zorrilla, a Moreto, me dejo alguno, seguro, pero esos proyectos y esa unión hizo que compartiéramos todos, no solo la investigación que se hacía en común, sino muchas cenas, muchos congresos, mucho diálogo. Creo que eso ha remontado en un pozo muy importante y muy beneficioso para los estudios de Siglo de Oro. Gracias, Laura. Entonces, una vez que ya estamos dentro, ¿con dónde estamos? Sonia, nos presentas así por dentro del hotel. Sí, bueno, en primer lugar, David, también las gracias a eso, un honor estar aquí, acompañada por amigos, porque, bueno, de hecho lo has dicho tú, lo comentábamos ayer, Progrupé es más que un grupo y, bueno, nos enfrentamos como grupo a la edición nada más y nada menos que de la obra de un monstruo de naturaleza. De hecho, el título de la mesa es cómo la filología se enfrenta a un monstruo. Y entonces yo he querido, también consulto la enxuleta, porque me ha parecido interesante ver o intentar rastrear las cifras de López Paradeno, la magnitud de ese monstruo de naturaleza. Y lo que he hecho es rastrear un poco lo que dice López de su propia obra. ¿Qué ha escrito? ¿Cuántas comedias escribió López? En 1604 se publica El perenero en su patria y es la obra en la que López incluye una lista de todas las comedias que él ha escrito hasta ese momento. Y en 1604 esta lista estaba formada por aproximadamente 230 comedias, 230 obras. Unos años después, en 1618, actualiza esta lista del perenero, se publica una nueva edición del texto con una actualización de esta lista inicial y pasamos de las 230 a las 460 obras. Por lo tanto, duplicó el número de comedias que él decía que había escrito. Avanzamos un poco más, 1625, en el prólogo de la parte 20 de comedias, el mismo López afirma haber escrito 1070 comedias. Entonces, avanzamos un poco más, ya estamos en las 1070 y eso lo dice el propio López. Y en 1632, ya estamos ya a tres años de la fecha del fallecimiento de López, en la érnoa Claudio, dice López haber escrito 1500 comedias. Son bastantes. Esos datos se podrían completar, ¿no? Como algunos de los aquí presentes harán, Juan Pérez de Montalbán, en la fama póstuma que se publica justo después de la muerte de López, dice que López vivió 1800. Entonces, vamos viendo como esta cifra, no sabemos si es real, pero esos son los datos que tenemos, va creciendo. Entonces, yo he hecho un ejercicio, ¿no? Es contar las dos últimas, los números que tenemos de López, ¿no? La del prólogo de la parte 20, donde decía haber escrito 1070 y el último dato que tenemos, que dice López, ¿no? Haber escrito 1500. Entonces, son siete años, también esos siete años aproximadamente, dice haber escrito 400 comedias. Yo, bueno, pues, he cogido la calculadora, he hecho mis cálculos. Y me salen que aproximadamente, aproximadamente, si los datos son ciertos, escribiría una media de cuatro o cinco comedias al mes. A ver, yo sería incapaz de hacerlo, pero no me parece, no sé cómo lo veis. Para un monstruo es posible. Exactamente. Cuatro o cinco comedias al mes, pues, es una comedia a la semana. Hay algunos autógrafos que creo que están firmados con cuatro o cinco días de diferencia. Entonces, veo, está haciendo un punto factible. Digamos, esos son los números que tenemos por parte de López. Pero, otra pregunta que nos podemos hacer es, de esas supuestas 1500 o 1800 comedias, ¿cuántos textos hemos conservado? Y aquí es donde, bueno, interviene ya el papel de los estudiosos. Morley and Lewerton, muchos habrán oído hablar de estos estudiosos, que estudiaron cuántas obras se podían atribuir a López de Vega con cierta fiabilidad. Estudiaron 537 comedias y los últimos datos, los recientes estudios aquí, no sé dónde estás, Germán, ya lo vamos. Aplicando la estilometría, Germán afirma que son, no quiero equivocarme, Germán, 361 las comedias que con un alta fiabilidad podemos atribuir a López. Entonces, tenemos estos 361 textos que podemos decir que escribió y que conservamos que escribió el Félix. ¿Qué ha hecho Pro López en esos más de 30 años estudiando, editando los textos de López? Pues bien, de estas 361 comedias, tengo también los datos, hasta día de hoy, porque en breve vamos a publicar ya la parte 22 de comedias, se publicaron 25 partes de las obras de López y actualmente desde el grupo de investigación hemos publicado hasta la 21, va a aparecer en breve la parte 22. Por lo tanto, de la 1 a la 22, cuando se publique, en López se han editado 244 obras de López. Es una cifra muy importante a la que además hay que sumar la edición de cuatro textos de forma independiente. El maestro de Alzar, La creación del mundo, Mujeres y criados, por aquí también supongo que estará Alejandro. Así es. Uy, lejos. Y últimamente, bueno, la sesión a que viene a continuación, también Álvaro y Germán nos van a hablar de las noticias de ahora. Por lo tanto, estamos en una cifra de 248 comedias que hemos editado en Proloque del Félix. Si tomamos el dato, las 361 comedias, hemos editado aproximadamente el 60%, lo que significa que todavía nos quedan aproximadamente 115-120 textos. O sea que tenemos trabajo. ¿A toda la vida? Queda aproximadamente el 35% de lo que conocemos actualmente, de lo que actualmente podemos atribuir a López. Falta por estudiar y falta por editar. Entonces, quería hacer, utilizan muchos números para poner en relación un poco lo que es López y la labor que se está haciendo de ese Proloque, lo que se ha hecho, pero también, digamos, el trabajo que queda por hacer. Muy bien, Sonia, pues efectivamente, yo le oculto con un monstruo de la literatura, vamos a tener el monstruo de la filología en el Proloque también. No sé si quieres que pase el tanque. Sí, seguimos si quieres. Danche. A ver, como en poco, porque no sé si funciona. ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, muchas gracias. Oye, yo soy muy contento. Sí, sí, sí. Me voy a intentar moverte un poco. Nada más, me voy a hacer así, pero a lo mejor. Vale, yo como mucho y por eso con los pirófonos no me llevo mucho. Bueno, muchas gracias a todos, en primer lugar, por estar aquí y desde luego a Germán. Volta a confianza, espero que lo se arrepienta. Espero que lo se arrepienta. Y que lo vuelva a hacer si se lo arrepienta. Bueno, eso es por ahí. Bueno, yo estoy encantado de estar en esta mesa prodopera con mis amigas y con los amigos también. Bueno, me encanta saber que no sé qué día se puede ser un poco o claro, cosa de parte. No os voy a moderar solo, pero muy todos estáis llevando muy bien todo. Me estoy haciendo un poco de trabajo. Y bueno, yo no lo como en el programa también soy prodopera. No soy prodopera, prodopera de raza y de pro. Así que estoy encantado de estar aquí con mis amigas y también tan ansiedad. Bueno, vamos a ver. Voy a ver un poco de cómo nos enfrentamos. para el diálogo de los temas que hablábamos antes de ser conveniente. ¿Cómo nos enfrentamos al fénix de los ingenios? ¿Qué hacemos fundamentalmente en prolobe? Pues editar críticamente el teatro de lobe. llevar a cabo y llevar a cabo ediciones críticas del teatro de lobe. Claro, bueno, en principio, así cuando uno piensa la carrera y dice, no, no, pensaba eso, quizá tampoco está publicado. Los textos están ahí, uno los coge, los lee, los anota, un prologuín, más o menos ya, para la vida. Mucho más difícil que eso. Claro, hoy en día, cuando nos llega una novela, una novela, ahora, reciente. Bueno, al principio, el texto que leemos, salvo si la editorial es un poco descuidada y por ahí a otras erratas, más o menos es un texto fiable de lo que en principio los podemos fiar. Bueno, ¿qué ocurre con los textos teatrales en la época? Pues que llegan generalmente llenos de errores. Tienen una transmisión textual muy compleja en la que intervienen distintos copistas, en la que intervienen autores de comedias, o sea, directores de compañías teatrales, en la que intervienen los propios actores. De manera que los textos, a medida que van pasando los años, se van estropeando, se van deturpando, es una palabra que a nosotros nos gusta mucho. Luego, uno la busca en el leccionario y se lleva su culpa. De manera que efectivamente cuando queremos editar una obra de Lope, nos llevamos, ya digo, muchas sorpresas. Para empezar, porque no tenemos un único texto, sino que generalmente una misma comedia nos llega en distintos testimonios, como les llamamos, o sea, distintos textos o incluso podríamos decir versiones, que tenemos que acocejar, que tenemos que comparar para intentar de ahí fijar el mejor texto posible. Porque las diferencias entre textos a veces, todos aquí pueden ser abismales, estamos hablando de que puede haber una comedia de 500, varías, o sea, que sea, puede estar cambiado el final, por ejemplo, algo de eso que se hablará hoy. Puede, yo que sé, en un texto, un soneto no está, vaya hombre, soneto, el mejor momento que estamos que resultaría en una orden que esto no está, por ejemplo. De tal manera que uno realmente se siente, bueno, un poco desesperado. Restaurar un texto, editar un texto es como restaurar una catedral. A veces nos la encontramos en ruinas y bueno, nosotros lo que queremos es admirarla, ¿no? Llegar ahí, sentir el paso del tiempo, recrearnos con su belleza, pero para eso, falta, como decía Sonia, esa gente que todavía va a tener trabajo durante mucho tiempo, que son los filólogos que se enfrenten a lo que ya digo, con dejar los dos textos de una obra que se está aprendiendo el mejor texto y desde luego anotándolo, por supuesto, para dar a entender qué significan esos versos, ese mito al que se alude, ¿por qué se menciona aquí? ¿O qué rayos significa esa palabra que no aparece en cobarduría en ningún diccionario? o ese chiste, ¿qué manía los graciosos? Son los personajes que en fin eran los más divertidos pero luego no son ellos. Lo parece el gracioso ya problemas, ya se queda uno sin fin de semana. Porque es cuando empiezan a sacar las referencias a un chiste de la época o a un cotilleo o a un chismo reo y ya, cuando uno se pierde. Bueno, pues eso es a lo que nos dedicamos por hacer los días elaborables, los no elaborables, las vacaciones, a costo, porque el filólogo no para. A algunos se les ha ocurrido alguna enmienda de costa de noche. Así que tienen las mejores horas para nosotros. ¿Qué más? ¿Undo más? Oye, vosotras, ¿verdad? No, vamos bien, pero si quieres podemos seguir haciendo intervenciones. También, si os podéis intervipir, podéis cambiaros la palabra. Yo voy a hacer ahora, si os parece, una ronda con preguntas que se han ocurrido a la ley de las cosas que he sido comentando y ya también cuidar tanto al público que va a haber oportunidad de que preguntáis, de que interventáis y os lo voy a pedir al técnico cuando llegue el momento que va a ser más o menos a y media, ¿vale? Que de las luces de la sala para que os sintáis de verdad en casa que es donde os han invitado ellos, ¿vale? Entonces, Laura, ayer cuando preparamos todo lo que íbamos a comentar ha salido, salió ya y ha vuelto a salir hoy mucho del componente humano que tiene el grupo, ¿no? Pues también cuando hablaba a Sonia, ¿no? Mencionó algunos de los monstruos de la filología, ¿no? Algunos históricos, ¿no? Pero también dentro del grupo rojo. ¿Qué tiene? Bueno, yo me acordaba sobre todo en el que me gustabas de Alberto, ¿no? Estabais detrás de un asunto que se había nascado y de él. Bueno, claro, esto es casi anecdótico, pero los que conocíais a Alberto no os tengo nada que explicaros, pero a los que no lo conocíais era un sabio y le contaba ayer a Javier que ese punido de los textos que es tan importante porque el trabajo filológico es un trabajo previo a que alinar el texto al mundo, luego los dramaturgos, los escritores, los adaptadores sois libres de tomar un texto, pero lo importante es que ese texto esté bien fijado, que no se coja cualquier cosa. Bien, pues, en esa tarea muchas veces no no sabes por dónde tirar. Tú comparas textos pero no encuentras la solución. Tú detectas, detectas que hay algún problema que no se entiende y preguntas. Yo le contaba ayer a Javier que muchísimas veces hasta los últimos momentos de la presencia de Alberto era la gran herramienta porque él había leído todo, todo, y lo tenía todo en la cabeza. Entonces, después de haber consultado a todos los especialistas, llegaba un día Alberto y le preguntamos, díaz, mira Alberto, este pasaje no se entiende y todos detectamos que hay un error, ¿no? O sea, vosotros no. Entonces, se lo empezaba a mirar y leía un poquito antes y leía un poquito atrás y entonces empezaba a leer y decía esta cosa y te solucionaba el problema que tú llevabas tres meses rompiéndote los cuernos y no habías sido capaz, ¿no? Porque esa es la cabeza del filólogo y sobre todo de esas enmiendas que son las OPI, las que haces con el ingenio, pero el ingenio no surge de la nada, surge de una formación muy amplia y un poco es la idea como Alberto. Ese, digamos, sería el espíritu que fundó Alberto pero que sigue, ¿no? Esa colaboración, ¿no? De hecho, bueno, sabemos los tres que el despacho de Prolobe es donde vamos todos siempre y ahí salen pues las dudas que tiene uno porque está haciendo una edición de lo que sea, el otro que está estudiando, el otro que está coordinando, entonces aquí surgen los temas y ese espíritu de colaboración, ¿no? Entre todos salen las ideas y muchas veces hay uno, me acuerdo, por ejemplo, con Laura que yo hice un trabajo sobre grabado, no tiene nada que ver, pero era de Lope pero no era crítica textual y ella estaba haciendo evidentemente el persil pero el hecho de yo explicar de lo que estaba encontrando con los grabados hizo que ella tuviera una idea, ¿no? Y de ahí surgió también un trabajo que, bueno, al final hicimos juntas uniendo, ¿no? esas dos vertientes porque, bueno, pues tomamos un café un día y yo le expliqué lo que estaba haciendo en ese momento y así, ¿no? Es, yo creo, es el espíritu de Alberto que sigue vivo. Voy a tomar a Daniel como ejemplo porque Daniel es el más joven. Aquí estamos bien colocados. Pues Daniel es el ejemplo vivo del espíritu de Pablo. El mismo que se inició y tú lo podrás contar cuando se montaban con hijos colectivos que está esa cosa. Alguna vez en la vida si podéis agitar un contexto colectivo. Es de las cosas más divertidas que se pueden hacer. Bueno, pues en ese contexto colectivo en el seminario de Pablo tiene una gran desacentada. No es de onda pero debería. Es como si lo fuera. Y ahí se mezclaba todo el mundo. Desde Alberto en los tiempos en que estaba Guillermo y Guillermo Ramón Gonzalo los profesores más consolidados los intermedios los postdoc y el último becario incluso alumnos de doctorado e incluso de grado a los que se les invitaba en función de la cantidad de testimonios que teníamos que a veces eran muchos. Y ahí recuerdo por ejemplo el fondo que era quien dirigía ese contexto colectivo en aquel momento. Éramos muchísimos. y allí no sólo era una actividad necesaria para el grupo de investigación y formativa para los más jóvenes sino que la opinión de todo el mundo era válida. y ese espíritu de Alberto que era tan presente que era algo natural en él lo imprimió en el grupo que es algo que ha permitido porque los cimientos son muy difíciles de cambiar y si hay unas maneras esas maneras suelen pervivir. Y fijaos que ese talante tan abierto tan colaborador de Daniel es demuestra el hilo ininterrumpido de ese espíritu de prólogo. Ya que has entrado en eso ¿cómo era el método del cotejo colectivo? No, 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 no. Bueno, pues mira imagínate que nosotros tenemos que evitar una obra la hemos encarnado a alguien y nos ha faltado. Esto pasa porque las partes de comedias tienen que prepararse con muchos años de anelación. Cuando te planteas ese trabajo lo que haces es una copia de testimonios puedes encontrar autógrafos apógrafos la primera parte la segunda la tercera ediciones en Barcelona en Bruselas que están todas dispersas por el mundo hay unas en la biblioteca nacional pero otras están en la 20 y la Ebrani o en Nueva York tienes que pedir los testimonios bueno esto es un proceso complejo de revoer los testimonios pero sobre todo esto es clasicada una persona que está en un momento de su vida y muchas veces en un momento de su vida cuando le toca y hacerlo como no su tiempo la mayoría la mayoría de los contextos colectivos han salido por esto tenían una urgencia de hacerlo entre todos o por proyectos como el de Fuente de Urcura Mastro de Sion Venganza que se realizaron en colaboración con la Fundación Sildo de Oro la compañía Rakata que eran bueno eran proyectos muy concretos para los que se tenía que ofrecer un texto y no teníamos programada todavía esa edición y se subió no podíamos no hacer una edición crítica porque esa es la base del prologue por tanto siempre han sido por diferentes razones casos de un género bien pues entonces ¿qué haces? tienes imaginemos 20 testimonios ¿cuántos de 20 personas? tenemos 20 testimonios de una comedia que aproximadamente bueno muchos de aquí no sabéis pero tienen 3.000 versos es decir es un texto de una cierta extensión que tienes que cotejar tienes que comparar por ejemplo leí una palabra de 20 textos que reproducen con diferencias ¿no? la misma otra bien esto cuando una sola persona lo realiza cuando un soledictor lo realiza se te da mucho tiempo pero en casos de urgencia no podemos disponer de ese tiempo entonces se hacen el contrario escogen 20 personas una o dos o tres por dos van leyendo el texto y los demás van contando de ellos su testimonio comparando que lo que se oye es lo que se tiene en su testimonio ¿se recita o se teletrea? porque habrá en esos casos en los que es necesario ¿se lo recita o se teletrea? o sea lee una persona o un testimonio se recita porque en estos casos después tenemos una una revisión gráfica y a los especialistas nos encantamos de eso pero vamos al mundo a las palabras realmente distintas o las pérdidas las lagunas hay que decir que aproximadamente vamos alternando por el cansancio natural cultural y cultural hay lectoras especialistas como ahora son los mayores un montón y una cadencia es una claridad que es estupendo porque ahí no se pasa en la escena de España pero bueno los hay que ser especializados ahí además es muy bonito porque además de asegurar claro el protejo íncer lo esmerado y cuidadoso de cada uno de los testimonios porque uno no tiene que estar pendiente de cuatro o cinco sino de principio solo de uno solo a veces se hace dos porque si se hace despacio pues no puede ir un número en cualquier caso siempre con mucha más atención y cuidado que se hiciera una sola persona además de eso además de cotejar para llevar a cabo la visión política es que ahí ya aparece de todo porque lo que no ve uno lo ve la otra y lo que se discute se acaba se acaba resolviendo etcétera uno entonces uno ah, mira, aquí fallo del mismo otro oye, pero aquí esto esto es una parte ¿cómo lo va a decir delante de no, delante de esta rama que acá entonces van asomando una serie de cosas que de otro modo o no saldrían o saldrían tarde etcétera entonces ahí se entre las personas que me han comentado ahora que ahí se aprende muchísimo por todo los más jóvenes es una barbaridad pero además ahí cada uno ve los aspectos uno del otro es un proceso muy muy bonito es un proceso muy informativo incluso ya digo más allá de la solución inmediata de la edición con Daniel tienes que ir conmigo porque es la competencia para encontrar las diéreses tenemos muchísimos temas a veces el problema de modelar es que vas eligiendo caminos y dejas otros como medio abiertos pero Sonia nos había abierto también un camino antes en su primera intervención que es que todos esos miles de obras que lo que dice que escribió no nos han llegado tantas entonces ¿qué ha pasado con todas aquellas obras? ¿cuál es el problema de la conservación? ¿qué relación tiene trampa el filólogo con todo esto? ¿cuál ha sido la historia de la valoración del teatro del norte a lo largo de los siglos? wow ¿qué ha pasado? no sé han pasado muchas cosas incluso aquí hay mucha gente mucho más especialista que yo para hablar de eso pero sí que es verdad que relacionado con los temas de los que me he ocupado también simplemente que podría hablar que tiene relación justamente con el patrimonio ¿no? y son los autógrafos del norte es decir hemos conservado y eso sí que bueno creo que como otros muchos temas pero hay que ponerlo en valor y hay que estudiar en profundidad son la enorme cantidad es la enorme cantidad de manuscritos autógrafos que hemos conservado de lo los autógrafos son aquellos manuscritos que hemos conservado escritos por el propio lo porque es una cantidad de material ingente y sobre todo si lo comparamos con otros trabajos obvios y si lo comparamos con el Shakespeare digamos que es la referencia que tenemos nosotros el Shakespeare español pero es que claro si miramos a nivel patrimonial es que no tiene punto de comparación es el lobo inglés ahí está sí señor es verdad porque claro ¿qué se ha conservado autógrafo de la mano de Shakespeare? no sé si lo sabéis pero es que en el final tenemos tiene dos firmas que dicen ser autógrafas William Shakespeare y los investigadores están debatiendo a ver si una cuarteta es decir cuatro versos cuatro sí podrían haber salido de la mano de Shakespeare bueno ¿qué tenemos en el caso de Lod? hemos conservado cuarenta y cinco obras manuscritas de la mano de Lope y eso mis cálculos dicen que son aproximadamente repito tenemos los cuatro posibles versos de Shakespeare en Lope tenemos solo de comedias a ciento veinte mil versos autógrafos que salieron de la mano de Lope la diferencia es abismal y justamente porque tenemos tal cantidad de documentos autógrafos eso también dificulta porque claro un investigador tiene que enfrentarse a tal cantidad de 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 texto que bueno a uno no le da la vida tenemos que evitar todas las cien y pico de tal tenemos que estudiar los autógrafos bueno necesitamos mucha gente pero no y creo que que sí que además de las partes hay que trabajar un poco más con todo el patrimonio aquí Alejandro no sé dónde estás también tiene un proyecto interesantísimo de estudio de manuscritos porque es que nuestro patrimonio es valiosísimo faltan investigadores porque hay que trabajar tenemos un montón de material sobre el que bueno que nos está esperando creo yo se habla mucho de los futuros trabajos este es un futuro trabajo ya clásico se ve que la filología y especialmente la filología y el terror clásico español tiene mucho futuro pero es que además también me gustaría decir que como antes Daniel Vila estaba hablando de la edición y cómo editamos los textos podríamos pensar que si encontramos un manuscrito escrito de la mano el propio dramaturgo el propio europeo pues tenemos el texto solucionado podríamos pensar oye ya no tenemos problema cogemos este que es el que escribió él y ya lo tenemos todo resuelto bueno pues eso no es así lo que en realidad lo que está haciendo es copiar al libro un texto que ya había escrito en ese proceso de copia comete errores hace modificaciones de texto tacha algunos fragmentos y después resulta que el texto a veces tiene algunos descuidos voy a citar aquí a Marco Resotto que en Oviedo nos dio una conferencia sobre precisamente los descuidos de este Lope analizando los autógrafos es decir no tenemos la idea solucionada por encontrar el manuscrito de Cuyo y el literario de Lope sino que el filólogo tiene que trabajar tiene que estudiar y analizar esos textos porque no están exentos de errores Daniel perfecto si quieres continuar te iba a decir que te iba a dejar de bandeja para que sigas explicando lo que decías de los distintos testimonios siguiendo el hilo de Sonia y añadiendo también la perspectiva de la escena porque también el hecho de que los textos de Lope fuesen llevados a la escena hizo que se produjesen textos paralelos diferentes a su autógrafo bueno empiezo por lo que comentaba Sonia que me hace un tema que me apasiona a mí me da un poco de apuro hablar de todo esto porque contaba que no se ha casado y el Ramón Valdés que está ahí y sabe de todo de su postura pero nada una postilla a eso para tratar que a nosotros siempre nos lo comentaba en el momento en clase claro los textos de la revés para que no están puntuados siquiera es que incluso incluso cuando nos vamos con un autógrafo además de los problemas que tenemos con errores que no están puntuados son 3.000 versos por lo cual claro imaginemos que nos lleva una cogera la compraba así que pero sí puntual yo me sé nos veremos mañana nos veremos mañana se lo está diciendo o sea es un galán que oye tiene las cosas claves de saber dónde ir o le está preguntando eso por favor podemos verlo o es una parte y su hermana lo está oyendo o no lo está oyendo sabe que solo en un verso solo la puntuación de un verso puede resultar problemas interpretativos gordos respecto al carácter de un personaje respecto al talante de la segunda dama que incluso en las mejores condiciones tenemos problemas graves después respecto a la escena en la época bueno claro que ocurría que el dramaturgo de hecho lo de que no estén puntuados en parte se explica por eso porque al final el texto por mucho que no se duera a los psicólogos y yo esto lo digo porque yo lo sé pero yo quería que no fuera cada uno cogea cuando me cogea yo estoy muy apegado al texto pero al principio el texto vamos a ver exagerando un poco no dejaba de ser vivo exagerando un poco pero luego las compañías y en eso afortunadamente no han cambiado tanto las cosas es decir luego la compañía sabe es la compañía en el entorno porque los sectores saben que es lo mejor que tienen que hacer con este texto y ahí desde luego la primera operación de mental lo sabemos bien es eliminar tachar todo aquello que se crea bueno superfluo repetitivo en función del público etcétera a veces también eso no es tan habitual pero a veces también sabemos que bueno pues si en ese momento la compañía resulta que tenía hoy tenía un gracioso que es que era lo más es que era pues la boca y la boca y el público ya se le esternillaba bueno pues ahí pueden aparecer las famosas y la palabra bueno ya la comentemos pero que es maravillosa las famosas morcillas que me parece en verso a veces más o menos bien y a veces más o menos no tan bien ¿no? eso ha unido pues a todos los cambios pues bueno por la naturalidad de decir el verso porque no es lo mismo desde luego un texto leído en los aposentos como decía López en los que la métrica el oído se rige por criterios puramente poéticos a lo que ocurre o a lo que tiene que ocurrir precisamente en el teatro y ahí se activa a veces por error a veces por por voluntad una cadena de podríamos decir intervenciones textuales o errores si queremos que redundan en que el texto pues bueno vaya adquiriendo capas que en el caso de López además a veces pueden hacerlos prácticamente reconocibles en algunas ocasiones si no es una exageración el propio López en alguna de las partes de comedias cuando él mismo a partir de la novena se encargaba de conseguir los textos sobre todo de las propias compañías que los habían representado él mismo en metáforas que son preciosas llegaba a decir que le llegaba una comedia esto creo que lo decía a propósito del dominio Lucas decía llegaba ahí como un hijo que había ido a la guerra así y llegaba pues bueno desperunciaba como dice mi pueblo con las ropas raídas y decía bueno te acojo como padre pero no te reconozco como hijo y exageraba pero no tanto es decir ¿cuándo una comedia deja de ser de todo? ¿qué grado de manipulación textual resiste un texto? por ejemplo hoy en día que estamos todos tan enfancados con la autoría las traducciones etc ¿cuánto podemos decir que un texto es cierto? ¿cuántas varías definidas? ¿cuál es el grado de ¿sabes? ¿cuál es el grado? y bueno en ese toma y daca esa concesión entre errores acumulados entre las intervenciones entre los programas entre los autores de comedia etc pues ahí se forza esa intervención textual que luego el filólogo quiere desesperadamente fijar en un texto que por supuesto es una tarea imposible no vana pero que hay que competir desde luego si queremos y no queremos todos seguir leyendo algo en las mejores que para eso estamos es una tarea científica es una tarea científica pero el resultado no es la verdad es una hipótesis ¿cómo? es una teoría científica por tanto el filólogo los filólogos hacemos lo que podemos hablan ese problema hay un texto con una tradición textual sencilla que te permite estar más o menos contento y seguro del trabajo que ofreces a la comunidad y otras veces pues otras veces bueno mientras tengas la honestidad te ha respondido dejar claro cuáles son los problemas y ofrecer tú hipótesis y con la esperanza de que en el futuro haya más documentación o mentes más lucidas que la tuya que resuelvan un problema que tú has dejado apuntado y que no has resuelto como veis en esta casa tienen comida para tanto nos han invitado aquí y les pliegan todas las escenas pero llegamos a los postres entonces seguro que los asistentes os han traído algún presente o tienen alguna pregunta que haceros o algo así yo no sé si el técnico nos puede dar un anuncio de sugane y eso quería decir una última pregunta antes de eso mientras va a pensar la última pregunta es que en esa tarea colaborativa de Europea en ese mismo espíritu a nivel general es importante porque yo creo que que ha venido del trabajo de mucha gente y que ha animado el trabajo de mucha gente y en esta sala hay editores maravillosos que no que no son de pro Lope pero que podrían ser yo miro ahí la primera maravillosa pegada de parnaso las rimas Lope da para pro Lope pero da para pro Lope pues no sé si alguien quiere intervenir si tenéis alguna cuestión ahí al fondo lo ponen complicado vale me preguntaría mucho lejos para cada deporte feliz gracias gracias yo quería preguntar a Laura Sonia y a Daniel si tenemos esperanza es una pregunta en nuestra pregunta retórica que podamos encontrar todavía textos de Lope bueno yo personalmente creo que sí creo que sí porque nosotros los jóvenes investigadores tenemos muchas más muchas más posibilidades de viajar de explorar bibliotecas que nuestros lo que nos has precedido no pudieron hacer y tenemos otros medios pero Roberta cuando hablas de textos de Lope está refiriendo a textos en general y por ejemplo es a Laura no solo teatrales no solo teatrales sino poéticos Lope cuando quiere quiere si quería escribir una comedia escribía con una comedia si quería escribir una serie de textos la escribía si quería escribir una novela la escribía y yo creo que no tuvo ni tiempo ni la memoria suficiente para dejar constancia de todo lo que había escrito y por lo tanto tengo una gran esperanza que todavía podamos podáis sobre todo vosotros encontrar otros textos de Lope y gracias y mucha suerte por esta tarea que os toca gracias bueno los textos de Lope como sabéis han salido la francesa Laura la mesa que va a venir a continuación nos va a hablar de descubrimiento precisamente de un nuevo texto de Lope a cargo de Álvaro y de Germán Vega Abraham Adrián también hace poco ha publicado yo he hecho lo que he podido fortuna lo que ha querido también otro nuevo texto de Lope de Vega Alejandro Alejandro Mujeres Criados y me parece que algún que otro habrá y hasta aquí puedo leer son una primicia en las zonas del tropezio de Olmenos por lo que es muy agradecido ¿no? si hay un momento para que esto suceda es ahora por los medios como te decía Soberta por la especialización que estamos consiguiendo entre todos tanto a nivel textual como a nivel tecnológico como a nivel de historia del libro como a nivel de acceso a las bibliotecas por tanto ojalá si hay un momento yo pienso siempre en el ejemplo de Alejandro que la misma biblioteca encontró una comedia de Lope pero pero también incluyó un caso muy menos importante porque una comedia que se adipuía solo a mira de mescua resultó ser también de Belmonte y ningún catálogo lo decía pero lo vi yo y puede ser que nosotros buscando otras cosas encontremos algo y yo creo que nuestro amigo querido estimadísimo Germán gracias a su nuevo ya contacto nuevo de la base podrá descubrir comedia que se creían de otros autores pero son de Lope gracias os digo nada más lo juro yo por añadir una pequeña notada de esto que decíais se está dando también el caso últimamente a menudo de el descubrimiento ya no de obras o quizá nuevas pero sí de testimonios absolutamente relevantes para la residencia del texto tenemos por ejemplo la suelta de Castillo y tenemos hace muy poco en realidad también el autor fue Eduardo Arlan y Fasofar que tenía que estaba perdido desde hacía muchísimos años que lo descubría en el primer detalle de que propiamente también que son descubrimientos impresionantes que tal vez no trasciendan tanto en un medio de volátil como en el caso de Castillo en la casilla un poco más que hemos conocido pero que filológicamente son un tipo bajo incluso la adquisición de un código de cartas autógrafas por parte de la Biblioteca Nacional de España que pertenecía a un coleccionista privado y que adquirió la Biblioteca Nacional y ahora está a disposición de los investigadores y también la dedicatoria la dedicatoria autógrafa del Cardenal de Belén que también ha sido un descubrimiento muy reciente hace 3-4 años entonces efectivamente no solo salen obras sino que sale material textual de altísimo valor que está apareciendo y crucemos los dedos para que siga apareciendo y tengamos más trabajo del que ya tenemos perfecto hay alguna pregunta más alguien tiene alguna cuestión alguna inquietud un pequeño comentario María Rosa bueno super me da tiempo de escuchar es un placer a veces estamos encontrando ahora buscando información varias sobre los autores que escriben en colaboración en el siglo de oro y buscando quienes funcionan como mecenas de este tipo de personas nos estamos encontrando con bibliotecas noviarias con catálogos que no son muy conocidos en los cuales aparecen títulos de comedias que todavía no aparecían en ninguna otra parte todavía no están en ningún catálogo y en los catálogos ni siquiera en los que recogen tantísimos de Andaropoya y Germán números de comidas totalmente desconocidas que cuando localizamos los textos porque efectivamente algunos textos se pueden localizar pues ahora andamos en conversaciones con Anora en concreto porque las atribuciones nos acercan a autores importantes entonces yo creo que está abierto el que encontremos nuevas cosas como bien decís y no hay que olvidar los catálogos de las bibliotecas noviarias del siglo XVII porque ahí aparecen aparecen nobles que coleccionan no mucho pero algunos coleccionan teatro por supuesto mucho menos que otros géneros ¿no? ¿cómo es el género que tiene que ver con lo religioso o con otros campos? pero dentro de esas pequeñas cuestiones que tiene que ver con el teatro hay títulos de comedia desconocidas también entonces bueno pues es un campo todavía muy muy difícil de llegar a él pero lo estamos intentando y esperamos poder verlos alguna alegría también a los problemas no sé si queréis hacer algún comentario sobre estas son todos catálogos de bibliotecas incluso los errores de catalogación a veces en bibliotecas de los futuros de las comedias María Luisa si pone de manifiesto uno de los puntos que hay que tener en cuenta y las herramientas que nos pueden ayudar en el futuro lo más importante es eso lo que Dios descubre así si María Luisa descubre algo que es importante para Moreto o para otra investigación que está haciendo inmediatamente en el mundo que vivimos y gracias a las redes que tenemos actualmente vamos a leer no voy a decir que nos lo vamos a aproviar pero sí que nos va a servir lo vamos a es un trabajo que antes era como más aislado y ahora es más colaborativo entonces gracias que ha dicho el comentario pues entonces si os parece vamos a acabar aquí porque hay después otras casas de conocer que ya las no tengo aún en el momento tenemos a la francesa Laura así que muchísimas gracias Laura Sonia Daniel y que volváis mucho más a Moreto mucho un abrazo